Y seguimos con Automundo, estamos en Audi Centrum con nuestro amigo Patricio Lira que siempre nos trae todas las novedades y antes de hacer el Road Test siempre hay que enterarnos nosotros y hoy día compartimos exactamente lo mismo con ustedes que nos dicen mira esto es lo que trae la SQ5 que ya está en el Perú. Y una de las cosas que tú quieres mostrarnos primero es... Bueno cuando uno viene con bolsas por ejemplo en las manos y no tiene cómo meterse la mano a la llave o al bolsillo simplemente hace así y se abre la maletera solita y si es que queremos otra patadita acá son un pito para alertar no va a meter la cabeza un niño y lo golpea y listo. Esta camioneta viene con aros grandes de 20 pulgadas tiene mucha fibra de carbono como puedes ver verdadera fibra de carbono y una pantalla grande esta camioneta también tiene pantalla digital y tiene un aire acondicionado por ejemplo este aire acondicionado es la versión que tiene para atrás también y tiene una característica simpática tú tocas ligeramente y te aparecen las funciones de la de esto no tienes que o sea para que aparezca el menú de las que está haciendo solamente tienes que tocar ligeramente esto y reaccionas muy 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 premium muy bonito Tiene un montón de funciones y se maneja básicamente con el teclado view se cambia y con estos cambios de las funciones entre que estás viendo la la pantalla los datos de memoria de consumo esas cosas con esto puedes pasar a ver el radio o para el teléfono es una camioneta muy muy versátil pero sobre todo se maneja muy bien muy rica acá tú puedes cambiar el modo de manejo entre off-road efficiency ahorrar gasolina que es cuando vas en una recta por ejemplo sacas el pie del acelerador desconecta el motor para que de la tracción para que vayas hagas un sailing no vas por inercia y vas desacelerando el motor no te desacelera entonces logras ahorrar combustible porque cuando tienes que acelerar aceleras un poquito y recuperas la velocidad que has perdido pierdes menos que si estuvieras en cuarta por ejemplo y te va frenando el motor luego tienes tienes un modo de automático que lo se maneja confortable que regula la caja suavemente o el motor y el automático que es se regula tu estilo de manejo dinámico que es para mandar más rápido fuerte el acelerador es más sensible y el modo individual que es el que vemos acá que se puede configurar personalmente acá no por ejemplo cambios automáticos amortiguadores suaves la dirección automática que se endurece o no según la velocidad y el sonido del motor en un dinámico para que se sienta más que ronca un poco más el motor en fíjate tienes un sandrof panorámico con un con una cortina de este negra que si quieres puedes tenerlo así o abrirlo totalmente hay una nueva versión del motor no en el anterior era super charge de 6 este es turbo charge este es un 2d6 turbo charge 3 litros 354 caballos ya no ya no se puede ver mucho con estos motores que tienen estas tapas pero el auto es este motor es un motor que tiene una respuesta espectacular y eso hay que vivirlo lo vas a ver es muy bien es un turbo que no patea inmediato sino que es progresivo es muy agradable y ya entrando a las 3.500 revoluciones y comienza a portarse un poco mal porque comienza a decir ya bueno déjeme trabajar y empuja más no es ese es un realmente sorprendente porque en calle es un auto dócil y cuando uno quiere pisarlo en carretera por ejemplo es maravilloso ya hoy día creo que hemos aprendido patricio si me permito poder cerrarlo y aquí la tienen en automundo hoy patricio nos ha enseñado todo lo que trae que es tanto que uno puede tener y es una delicia poder poner el panel de instrumentos la caja de cambio es una de 8 ahora en esta capa que en la normal q si es 5 viene la también de 8 o de la anterior era de 7 de doble embrague y todas estas cosas que estamos aprendiendo compartiendo con ustedes y se nos hace agua la boca y va a ser la próxima semana que la vamos a sacar tiene la llave a probar y vamos a ver si el turbito cuando se pone travieso a cuánto 3.500 revoluciones ya comienza a portarse mal como siempre un gusto a la próxima semana no se la pierdan les traemos aquí en automundo la prueba de esta nueva que acaba de llegar y estamos listos para salir en la sq 5 gracias patricio continuamos con el programa y